Así es, el día de hoy estamos preparados, estamos fuera de la casa Porque como pueden darse cuenta, hay zombies que vuelan Bueno, no prácticamente eso es el punto, ¿verdad? Sino que el punto del día de hoy es que hay zombies en la ciudad de GTA V Y bueno, eso es lo bueno porque, como ustedes saben, cuando hay un apocalipsis zombie La gente tiende a dejar sus vehículos por las calles, como por ejemplo justamente aquí enfrente Y sí, el día de hoy vamos a ir a refugios, vamos a ir a zonas en las cuales Probablemente encontremos autos de apocalipsis zombie, así que acompáñenme Estamos en la zona Vianisto, tenemos que encontrar el auto, señora, yo le quitaré su sufrimiento Tómale la pompi, wow, qué locura, y ahora nuestra misión es encontrar el auto oculto Que debería estar justamente por este lugar, vamos a, vamos a ver, vean, ya vieron lo que estoy viendo justamente yo Ahora mismo es increíble, no lo puedo creer Voy hacia donde está el primer auto del apocalipsis zombie, wow, qué increíble, ¿no? O sea, qué suerte tengo, y ahora, ¿cómo me voy a subir? Creo que justamente por aquí, perfecto, y ahora un ladito Oh, oh, rayos Ahora tenemos que escapar lo más rápido posible Llevar este vehículo olvidado En este lugar, también olvidado, wow Oh, cuidado señor Pero saben qué es lo más genial, que aún nos faltan un montón de vehículos ¿Están listos para ver cuáles son? Acompáñenme en este momento Golpe avisa, golpe avisa Perfecto, mira nada más, llegando a cantar el flow a la casa, eh Uh, no, 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 me encanta Y ya veo, o sea, ya veo por qué consiguieron ese auto para acabar con los zombies Bueno, en este momento, pasa a ser de mi propiedad, vámonos No contesto preguntas, no voy a dar respuestas de qué le pasó al auto Y sí, ahora mismo hemos llegado a una zona donde hay cajas, donde hay contenedores de basura Y sí, detrás de todo ese misterio hay este lugar Que es un lugar donde está el auto abandonado Vean esto, o sea, la zona ha quedado completamente abandonada Aquí ha pasado un montón de gente Oh, tenemos militares Voy a ver si me dejan pasar, por favor, díganme que sí No, está cerrada la puerta Ok, tengo que buscar la manera de entrar Ya que el auto se encuentra justamente dentro de ese lugar Ay, buenas tardes señor, con permiso Y sí, lo que voy a hacer es lanzarme a este lugar Y voy a intentar caer arriba del auto ¡Vamos, Frank! ¡No manches! Ok, ahora lo que voy a hacer es buscar ese auto Debe estar justamente por aquí, por algún lugar de este, de esta zona Y vean todo esto, hay un montón de militares Hay un montón de lugares donde puedes comer Donde están haciendo pruebas que no seas un zombie Uy, yo no, eh Bueno, sigo buscando el auto, que es lo importante Y sí, justamente como lo temía por ese lugar No hay absolutamente nada Y tendré que caminar un poco más para acá Que creo que sí, donde podría estar Acompáñenme ahora mismo Que es justamente aquí Como en este tipo, lugar que tienen ellos Súper extraño Donde tienen casitas de campaña Miren, esta es mi casa Aquí está, es increíble Oigan, sí, qué poe Fuera de broma Vean esto Aquí podría dormir, ¿no? Cuando yo medía al menos un metro Yo tenía cajas, ¿no? Yo tenía... ¡Oh! ¡Wow! Vean esto Vean el auto que hemos encontrado Está increíble Lo tomamos ahora mismo Vamos a ver si funciona Dime que sí, por favor Dime que sí Estamos arriba ¡Es increíble! Ahora vamos a sacarlo justamente de este lugar Y esperen un segundo ¡Oh! Me han abierto la puerta ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! Vean esto Personas intentando llegar al refugio No hay nadie en el vehículo El vehículo se está manejando solo ¡Vámonos de aquí, Franklin! Salimos de la zona Y vean nada más esto Vean el auto La calidad Vamos a ver si es rápido ¡Wow! ¡Wow! ¡Es demasiado veloz! ¡Me encanta! Ya veo por qué este auto lo utilizaron Para huir de los zombies Es sumamente rápido Y lanza sumamente lejos los zombies Cuidadito el que se meta conmigo, ¿eh? Podría salir volando Estacionamos la bestia Por favor Evítense las preguntas Oye, Tito Ediar ¿Qué le pasó a tu auto? La verdad es que no sé qué le pasó Vamos llegando aquí a la zona Estamos en el lugar Vean esto Hay más militares Vamos a tener que caminar un poco Vamos a dejar la motocicleta justamente por aquí Me preparo un poco Por si... Por si las dudas No tenemos que ir demasiado listos Porque recuerden que esto está plagado de zombies aún Voy a seguir caminando Tenemos que encontrar el vehículo Vámonos por arriba de los autos Para no ser mordidos por algún zombie O algo por el estilo Perfecto Hemos pasado la barrera de seguridad Justamente esa Que la verdad no es la barrera de seguridad Más pro de la historia Voy a intentar entrar por aquí Que vean esto Levantar una barrera gigante Que lo que voy a hacer es pasar justamente por aquí, ¿no? O sea, súper bien Ahí está Lo hemos logrado Increíble Oh, rayos Hay un zombie Yo me encargo de él Ahora me Franklin, ¿estás bien? Oh, rayos Ok Mejor ya no me voy a cargar a los zombies Yo voy a seguirme camino Vaya, que autos mejores, ¿eh? Probablemente encontremos aquí lo que venimos buscando Oh, que como no lo vi antes Como no lo vi antes Vean esto Maravilla Wow Ahora el problema va a ser sacarlo de aquí, ¿no? Cuidado, señor Ahora mismo voy a intentar sacarlo por ese lugar Vamos No, rayos Ahora Oh, sí Sí, 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 sí Perfecto Perfecto Sí Wow Lo hemos logrado sacar Tenemos el vehículo Que vean nada más esto ¿Saben de qué videojuego es? Coméntelo ahora mismo Cruzamos absolutamente todo el lugar Y sí Nos vamos por la parte de abajo Para no volver a pasar todo eso Wow No le pasa nada No le pasa nada Tercer vehículo del garage Claro que sí Perfecto Vean nada más esta obra de arte Es un auto sumamente increíble Diría yo, ¿no? O sea Vean nada más esto Apenas cabe en el garage Es fantástico Y ahora mismo Esto aún sigue, señora Señora ¿Qué hora es? Disculpe No, no me va a decir No, obviamente no me va a decir Me va a decir Mejor yo me voy En mi moto Vámonos Estamos en el lugar Estamos en la zona Vean esto Esto no es nada bueno Pero sí Hemos llegado a encontrar O bueno A buscar Mejor dicho El vehículo abandonado Que debería estar justamente por aquí Aunque esto me da mala espina Esto No sé No pinta bien O sea Vean los autos abandonados Que por aquí Hay un auto de mariachis Sí, ¿verdad? O sea, vean esto Si hay un auto de mariachis aquí Lo que sí vamos a hacer en este momento Es caminar por aquí Obviamente, pues Prepararnos, ¿no? Por si un zombie se nos atraviesa Como ese ¡Toma! Bueno, este Creo que me pasé, ¿no? He ingresado a las instalaciones De este pequeño motel Para encontrar el vehículo Que solamente me hace falta un lugar En donde buscar Y es en la piscina de GTA V Vean este auto Cómo quedó ahí Es increíble, ¿no? ¡No manches! Me están siguiendo un montón de zombies ¡Corre Franklin! Tenemos que encontrar ese vehículo ¡Toma la señora! ¡Oh! ¡Wow! Fue el golpe de suerte Vean esto Vean este auto ¡Ay, ay, ay! Hay un montón de zombies aquí Hay un montón de zombies Nos subimos del auto Ahora sí Y me los llevo a todos ¡Quítense de mi camino! Ahí está Hemos logrado salvar el vehículo El vehículo oculto De este lugar abandonado Porque vaya, o sea El nivel de abandono que tiene Es sumamente épico Salgo por aquí con mucho cuidado Vean nada más esto Es un auto sumamente épico Y ahora mismo voy a llevarlas a mi casa Y vean esto Hasta el tren está abandonado El tren está solo O sea, esto nunca antes había visto en GTA V Señora, ya le dije que no le voy a pagar la renta Ya vayas a su casa Cuidado, señorita Cuidado Ok, ya no tenemos espacio Y me hacen falta dos autos Que se han de estar preguntando Oye, Edgar, pero... ¿Dónde están los otros dos autos? Bueno, como ustedes saben Llegaron un poquito dañados Y en este momento los están reparando Bueno, una vez regamos el vehículo número 5 ¡Oh, cuidado, señor! El vehículo número 5 Mis autos estarán en mi garage He llegado a pie porque me tengo que enfrentar Contra este luchador profesional ¡Tómala! ¿Reseteado el Windows, brother? Y bueno, hemos llegado a la zona ¿Qué te pasa, señor? Oh, oh, oh Hemos llegado a la zona Vean esto, o sea Es una zona un poco extraña No sé si ustedes la conocían No sé si alguna vez Habían llegado a este lugar O sea, son condominios Departamentos aquí en GTA V Que muy pocas personas La verdad es que Los van a llegar a ver en su vida Porque este lugar Tiene un motivo Por el cual ya nadie habita aquí Aparte de los zombies Y otra cosa es que Toda aquella persona Que aún no se haya suscrito a este canal El día de hoy se convertirá en zombie Y así es Por eso es que aquí ya no hay nadie Todos se han convertido en zombies Y sí, esa es la verdad O sea, no estoy mintiendo Absolutamente para nada Y ahora mismo Estamos subiendo los departamentos Estamos subiendo esta Super torre amarilla Que vean esto O sea, aquí intentaron hacer Algo sumamente épico Para poder sobrevivir Ante los zombies Y absolutamente No lo lograron Y ahora mi trabajo Pues simplemente Ver hasta la parte de acá arriba Donde se encuentra ese auto Ok Probablemente podría ser Por esta zona O por la zona de acá atrás Pero es una locura Todo lo que construyeron aquí Para intentar sobrevivir A los zombies Que locura Ahora voy a intentar saltar nuevamente Vamos Franklin Para caídas Sí Ahí está Creo que estamos Eh, no No Oh, que alivio Estamos en el lugar correcto Vean, creo que es justamente aquí abajo Ok Es justamente aquí Es justamente el lugar Donde voy a encontrar El siguiente auto De apocalipsis zombie abandonado Ok Creo que por esta zona No hay nada Creo que va a ser por allá atrás Vamos corriendo por ese lugar O sea, las zonas del departamento Están súper geniales No sé si alguna vez Wow 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 Si alguna vez Ustedes llegaron a venir Por esta zona Pero es increíble Es increíble Y la verdad es que Muy pocas personas Saben que esto realmente existe En GTA V Oh Ok Le hace falta una puerta Pero vean lo que tiene La parte de arriba Wow Está sumamente épica Esta camioneta Salimos de este lugar Nos retiramos de esta zona Sí Hemos completado nuestra misión El día de hoy Ahora mismo Vamos a la casa Wow Y sumamente rápido Y sumamente Melos Vamos a la casa He tenido que subirme a mi techo Para poderles mostrar los autos Ya que los zombies Me están invadiendo Vean esto Es una locura Hay un montón de zombies Fuera de mi casa Tómenla a todos Y si Comenta ¿Cuál fue tu favorito? El número 1 El número 2 El número 3 El número 4 El número 5 Así de todo Recuerda darle un grandísimo like al video Suscribirte Que no